Hace rato te estoy viendo que no me sacan los ojos de encima Hace rato Siento cargajes en el cuerpo que no me dejan vivir Si yo como con mi cuchara y solito he luchado mi plato No me sirven esas tallas raras No sal de mi cuerpo, chamaco, voy a elevarte Voy a ponerte un vaso de agua Si a mí todo me va bien Y que es bofi, que es boba anda Tienes que tener un poco Tienes que tener aguaje Pa' tú subir Tienes que esperar que yo haga Tienes que tener un poco Tienes que tener aguaje Pa' tú subir Tienes que esperar que yo haga 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 Tienes que tener un golpe, tienes que tener aguas, pa' tu subir. Tienes que esperar que yo vale. Tienes que tener un golpe, tienes que tener aguas, pa' tu subir. Tienes que esperar que yo vale. Mira lo que traigo pa' ti, vaya pa' que coja calla. Y es el hijo de Teresa, el gallo vuelve a la valla. Pero esta vez con los cuatro, pa' que camines un cacho. Sí, ya estoy aquí, pa' que se recojan los payasos. Yo estoy de, yo estoy de. Yo estoy de, yo estoy de. Dale pa' casa a tu padrino. Paso por la casa. Yo estoy de, yo estoy de, yo estoy de. Dale pa' casa a tu padrino. Pasa tu podro por la casa. Esto es fiesta. Dale pa' casa a tu padrino. Pasa tu podro por la mas. Yo estoy de. Dale pa' casa a tu padrino. Pasa tu podro por la ma. Mira, 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 mi poesito me unaba yo lo soñé y nunca me hice caso. Ay, yo de cabezón, déjame tu un muy trastazo, tú sabes. Voy a calentar, voy a calentar, que no se pongan me voy a poner, de que me tire le voy a tirar. Voy a calentar, voy a calentar, que no se pongan me voy a poner, de que me tire le voy a tirar. Voy a calentar, que no se pongan me voy a poner, de que me tire le voy a tirar. Voy a calentar, que no se pongan me voy a poner, de que me tire le voy a tirar. El hijo de Teresa en la casa, pero esta vez con los cuatro, tú sabes quién soy yo, el... Ua, 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 ua. Oye, yo soy lo que te expresa, que en su vida de nuestro loco, ay, para que esa parte empiezas. Voy a calentar, que no se pongan me voy a poner, de que me tire le voy a tirar. Voy a calentar, que no se pongan me voy a poner, de que me tire le voy a tirar. Voy a calentar.